Hola, bienvenidos a un video más de Dupes. Yo soy Diana Liza y el día de hoy vamos a hacer un video de productos dupe. Ya les he explicado en el primer video lo que son los dupes. Los dupes son duplicados, quiere decir son productos más baratos, pero con colores o texturas similares, pero a un mejor precio. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un dupe de un highlighter icónico de la marca de Becca. Todos sabemos que Becca ya está descontinuado, se declararon en bancarrota hace poquito y pues ya no forman parte del mundo del beauty ni están entre nosotros desgraciadamente, porque hacían unos highlighters que te mueres, que te mueres. Así que no se preocupen, hay dupes de esto, no se van a quedar sin un buen highlighter y de eso me encargo yo. El día de hoy vamos a hacer dupe a este maravilloso highlighter de Becca en el tono Opal. Aquí no se ve, pero bueno, ahí decía Opal. Este, déjenmelo saber, está completamente hecho a factrizas, porque por más que lo vuelvo a presionar, les juro que no se queda así. Entonces les voy a hacer un swatch, es un tono sumamente bonito, muy muy favorecedor, casi para cualquier tono de piel, desde chicas muy 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 blancas hasta chicas de piel más oscura, miren nomás. Además, se difumina así como mantequilla, es precioso de verdad. Y bueno, este, déjenme les muestro, aquí ya vengo armada con mi iPad. Este tiene un precio de... Bueno, tenía un precio porque pues ya está descontinuado, como les dije. Tiene un precio aproximado de $735 pesos, no sé si se ve aquí. Sí, $735 pesos en Amazon, porque les digo, ya, ya no lo encontramos. En algunas tiendas todavía lo encontramos en descuento, por ejemplo, tipo, vean qué bonito brilla. Tipo Sephora, tipo Ulta y así, todavía lo puedes encontrar, pero no es algo muy frecuente. Les digo, ya mucha gente, cuando supo que la marca iba a entrar en bancarrota, compraron todo lo que pudieron, porque estaba en descuento aparte. Y ya, adiós. Y bueno, esto, yo, sin saber, tenía ya el dupe. Hace mucho tiempo me compré un iluminador de Colourpop. Y me gustó el tono, me lo compré. De hecho, fue lo primero de Colourpop que tuve en mi vida. Y lo estuve usando durante meses de sin darme cuenta. Hasta que un día, viendo mis cosas, dije, ah caray, estas dos cosas como que se parecen. Entonces decidí ponerla una junto a la otra y dije, oh my god, literalmente, son iguales. Entonces, la textura es diferente, obviamente. Todo el mundo sabe que estos iluminadores, que son los Super Shock Chic de Colourpop, son como tipo una plastilina. De hecho, vamos a usar, este es el dedo que usé. Voy a usar este. Como pueden ver, se aplasta poquito y se queda marcado el dedo. Entonces, vamos a hacer nuestro swatch. Estos también son como mantequilla. Vean, o sea, en realidad no puedes distinguir la diferencia entre los dos tonos. Lo ponemos aquí enseguida del swatch, igualmente. Y son técnicamente iguales. Literalmente son iguales, no lo puedo creer. Entonces les digo, por muchos meses yo los tuve juntos. Y pues nunca me di cuenta. Pero bueno, este cuesta 735 pesos. 735 pesos el de beca. Este tiene 8 gramos de producto, si es muy grande y tardas mucho en acabártelo. Y este de Colourpop trae aproximadamente 4.2 gramos. Pero este cuesta, bueno, este me costó en su tiempo 5 dólares. Creo que ahorita está como en 6 u 8, no estoy segura. Aquí lo vi en la página, de hecho aquí tengo la página abierta. Y dice que está en 5.6 dólares, 5.60. Porque está en descuento. Pero originalmente tenía un costo de 8 dólares. Para que vean cómo han subido los costos. Yo este lo compré hace como dos años. Tal vez no debería tenerlo ya, pero todavía lo tengo. Y me costó en su momento 5 dólares. Me acuerdo. Más taxes, obviamente. Entonces vamos a aplicarlo. Déjenme aplicó primero el de Colourpop. Para que vean qué bonito. Es muy favorecedor. Lo que me gusta de este es que lo puedes aplicar con los dedos sin ningún problema. De hecho es preferible que vean qué bonita brilla. Y lo vamos a aplicar también, no sé, ¿dónde más lo aplicaremos? Aquí arribita, de la ceja. Que brille, que brille. Y el otro, que es el de Becca. También lo voy a aplicar con los dedos porque me vale. Y este, wow. Brilla, brilla. Los dos brillan precioso. Se me hace un poquito más natural el acabado del de Colourpop. Pero lo puedes ir, como se puede ir diciendo, creando esa misma cobertura. Y poniendo capa tras capa tras capa. Para que vean que son igualitos. De verdad. Entonces, o sea, vean. No se puede distinguir entre los dos y aquí tampoco. Están literalmente igualitos. No sé si se nota. Sí se nota perfecto. Entonces, amigos, ya saben. Si ya no encontraron el de Becca y ustedes eran súper fan o siempre se quedaron con las ganas de probarlo. Pueden utilizar este de Colourpop en el tono Wisp. O Paul de Becca es igual a Wisp de Colourpop. Entonces, bueno. Ese fue mi video del dupe del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les sigan gustando estos videos para seguir haciendo más y más y más. Porque esto es muy divertido. Y pues bueno. Sin más preámbulos. Yo me voy. Suscríbanse. Denle like. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.